Tabas, porque si tú quieres, Tabo, tú todavía tienes tiempo de poderte con la bonita. Y yo, por supuesto, con Víctor. Explícate mejor, ¿sí? Tú conformete con saber que yo sé exactamente lo que hay que hacer para que Charle y Víctor tenga su última y definitiva pelea. Pero eso sí, todo eso depende de lo que tú estás dispuesto a hacer, Tabo. Es decir que tú dependes de mí. Totalmente. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Porque por la bonita yo soy capaz de hacer lo que sea. Ay, mí, los 15 de Roma están como nunca. O sea, hay discusiones, reconsolaciones, que te sé, que te sé, que te sé. O sea, tanto chisme junto que creo que necesito otro chismógrafo. Pero lo mejor es que por fin estrenamos una producción musical y como nos quedó tan super, te la volvemos a enseñar. Así que no te puedo porque la pista va a empezar. Llegaron los hijos, está todo listo, la fiesta va a empezar. Llegaron las nenas y están todas buenas, la fiesta va a empezar. ¡Qué lujo, qué show! ¡Qué bello el salón! ¿Ya viste aquella? Estamos nerviosos, los hijos son preciosos. La fiesta va a empezar. Llegó el momento del gran evento, la fiesta va a empezar. ¡Esto es elegante! ¡Ya tienes tu levante! ¡Mi amor! ¡Me siento que tú eres estrecho! ¡No tienes que sonar! ¡Es hora de ponernos a rumbear! ¡Y todos se preparan a bailar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué la fiesta va a pisar! ¡No falta nadie para el rebaile! ¡Es la remolche! ¡Un tremendo bolche! ¡Aquí estamos y nos quedamos! ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué la fiesta va a pisar! ¡Qué bueno el ambiente! ¡Está muy elegante! ¡La fiesta va a pisar! ¡Es buen momento! ¡El criamiento! ¡La fiesta va a pisar! ¡Qué fiesta tan fina! ¡Sos poco las frijas! ¡Anda y dile hola! ¡No sé, soy un minasol! Las chicas empezaron a mirar Las chicas lo que quieren es bailar ¡Marejas nos tenemos que buscar! ¡Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué la fiesta va a pisar! ¡No falta nadie para el rebaile! ¡Es la remolche! ¡Un tremendo bolche! ¡Aquí estamos y nos quedamos! ¡Por qué? ¿Por 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 qué? Esta noche no sé Porque sola quedé Esta noche no estás Y ya no me verás Es la noche que fue La que tanto soñé La que tanto esperé Y estoy sola sin ti Otra vez Esta noche los locos Ya no somos tú No sé qué pasará Si te vuelvo a mirar Esta noche quizás Yo te vuelvo a encontrar Y tu rostro tocar Esta noche te quiero Besar Esta noche quizás Yo te vuelvo a encontrar Y tu rostro tocar Esta noche te quiero Besar Se prendió el bolche ¡A bailar! ¡Upa! ¡Eso! ¡Eso! La música ya tiene que sonar Y es hora de ponernos A rumpiar Y todos se preparen A bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La fiesta va a empezar Para este baile Esta noche Tremendo bolche Así estamos Y nos quedamos ¿Por qué? 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 La fiesta va a empezar Porque la fiesta va a empezar Y quieren empañar Y los chicos se empezaron A mirar Pareja Nos tenemos que buscar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fiesta va a empezar La fiesta va a empezar Porque la fiesta va a empezar Va a empezar Porque la fiesta va a empezar La fiesta va a empezar Porque la fiesta va a empezar Porque la fiesta va a empezar ¡Gracias!